El fallo del comité de competición el viernes, la verdad es que era un faz de un faz y se leía fatal. Esta mañana hemos solicitado que nos envíen por correo electrónico el fallo porque es que se veía muy mal. Y bueno, se ha estado examinando el documento y hemos decidido, y ya se está empezando a hacer, a formalizar un recurso de apelación ante el comité de apelación de la Federación Española de Baloncesto. Seguimos considerando que no cabe ningún tipo de excepcionalidad frente a Sancho Littel, que se incumple lo que establece las bases de competición de la Liga Femenina. Y los argumentos que ha dado el comité de competición, como es lógico respetarlos, pero van en contra de la legalidad vigente y de conformidad a los propios estatutos de la Federación Española de Baloncesto y al reglamento vamos a continuar con el recurso y esperando a ver si el recurso de apelación frente al comité de apelación nos dan la razón y una vez que fallen seguiremos pensando si seguiremos continuando con las últimas consecuencias. La Federación Española basa en dos supuestos que hay. Uno que parece ser que hay un acta de la comisión delegada donde parece ser que se trató este tema. Vamos a pedir a ver si eso es verdad y aunque fuera verdad no se le comunicó a nadie y no se tendría capacidad legal para hacerlo. Y la siguiente consideración que hacen es que el secretario general de la Federación Española tiene competencia de forma sin consultar a nadie para dar las licencias que considera oportunas. Evidentemente no hace falta explicar que eso carece de cualquier sentido. Hay unas bases de competición donde se indica qué requisitos tiene que tener una jugadora con lo cual Sancho Littel podrá ser, tendrá licencia como jugadora comunitaria pero nunca como jugadora de formación porque no tiene esos requisitos. Y en secretaría general no tienen la competencia para hacerlo. Eso es como decir que a un club en concreto sin comunicárselo con nadie se le permite jugar con dos jugadoras extracomunitarias que se les cambia la licencia y les ponen como licencia de comunitarias. No tiene sentido porque para ser jugadora de formación hay unos requisitos que todo el mundo conocéis no se cumplen y podrá tener cualquier licencia menos esa. Entonces bueno, simplemente yo creo que decir que vamos a recurrir y vamos a ver cómo se va resolviendo todos los temas que tenemos con la federación. Hay clubes que consideran que desconocían este tal, lo que reconoce en el fallo es que no se lo habían comunicado a nadie, solo al Ros Casares. Yo entiendo que una norma si es excepcional hay que comunicárselo a toda la competición por la garantía y la transferencia de la propia competición. Dicen que solo y exclusivamente se lo comunicó al Ros Casares y bueno, hay clubes que sí que están mostrando su apoyo, nos han llamado y que están dispuestos, si no creemos oportuno, a elaborar un escrito conjunto en este sentido. Ellos tienen unos plazos establecidos, nosotros tenemos 10 días hábiles desde el viernes para formalizar el recurso y a partir de ello resolverán una vez que lo formalicemos en el plazo de un mes. Yo creo que los estatutos y el reglamento te permiten recurrir en apelación y nadie tiene que enfadarse por eso. Nosotros seguimos considerando que tenemos razón, lo hemos manifestado por activa y por pasiva que esto es así y el Ros Casares incumple la normativa. Sabéis que cuando se tiene 11 licencias hay que tener 4 jugadoras de formación y eso está hecho así porque la propia Asamblea de la Federación Española lo ha establecido para proteger la formación que se hace de los los clubes y el día del partido con el Ros Casares-Valencia había 3 jugadoras con licencia de formación, solo 3. Ellos aducen que en el supuesto que les fallara el tema de Sancho hay otra que es la jefa de prensa del Ros Casares, que esto ya me parece un poco absurdo decir que un periodista tenga licencia de formación, ya me parece un poco, no sé, una falta de respeto a la profesión de periodismo, a la profesión de jugadora y a la propia competición. Entonces, evidentemente, ni estaba en acta ni tendría la correspondiente licencia porque uno de los requisitos que hay es tener contrato de jugadora y evidentemente no creo que la jefa de prensa del Ros Casares tenga un contrato de jugadora. Es un tema que yo supongo que sea de comité de apelación y en todo caso de secretaría general.